el día de ayer nintendo me envió este correo electrónico para notificarme que ya está a la venta su nueva consola estoy hablando del super nintendo classic edition la cual es una mini consola que viene para cumplir con el objetivo de traer los juegos de los 90s es decir de la época de los 16 bits a un mundo más moderno con conectividad hdmi y un título inédito starfox 2 si tú quieres conocer más de esta consola pues de luego ya hice un vídeo hablando de ella sin embargo el día de hoy vuelvo a tocar ese tema porque esta consola llegó con otro secreto si tú quieres saber de qué se trata este oscuro secreto y cómo podríamos sacarle ventaja pues quédate conmigo porque yo soy el crítico de la tecnología y tú estás en una nueva edición del el día de ayer en el mundo del gaming hubo dos grandes noticias sin embargo la más importante o la que más ruido hizo fue la llegada de esta nueva videoconsola de nintendo la cual se agotó en tiempo de decor pues por ejemplo aquí en amazon méxico solamente duró la venta cinco minutos después ya no la podías encontrar y si tú actualmente la quieres conseguir más o menos vas a tener que pagar entre el doble o el triple del precio original con algún revendedor lo cual es muy triste y también es muy triste que mucha gente realmente esté pagándole a estos oportunistas por hacerse de un aparato que a lo mejor no vale tanto la pena pero bueno de eso vamos a hablar un poquito más adelante en si tú querías ver el unboxing y ver los juegos y todo eso hay montones hay decenas de vídeos en youtube de gente pues que desde luego está haciendo ese trabajo de subir el vídeo el unboxing está dentro de la caja etcétera en sin embargo mi vídeo está enfocado a otra cosa está enfocado un tema que muchos ya sospechábamos desde que se anunció esta consola y que desde luego pues ya es una realidad 100% confirmada la snes classic edition o snes mini es la misma consola que el nes classic o nes mini es decir se acuerdan de la anterior consola que sacó nintendo esta que estás viendo aquí en pantalla pues bueno el hardware que tiene adentro es el mismo que tiene la snes mini así que básicamente nintendo te está vendiendo exactamente el mismo hardware por segundo año consecutivo pero el sombrero es nuevo sin embargo este vídeo no lo hice para esparcir hate contra nintendo por esta cuestionable decisión de mercado y digo cuestionable porque yo lo entiendo y de cierta manera creo que es la correcta ya que para emular juegos por si no lo sabes la nes mini original era simplemente un emulador dentro de una distribución linux pues para emular juegos de nintendo de super nintendo básicamente no necesitas grandes especificaciones técnicas estas consolas tienen 256 megabytes de memoria ram y 512 megabytes de almacenamiento lo cual es suficiente para emular sin ningún problema tanto el nintendo como el super nintendo entonces realmente no tenía caso que nintendo aumentara las especificaciones para emular juegos que realmente pues no lo requieren que puedan correr perfectamente del mismo hardware entonces no va por ahí creo que a mí no me molesta tanto que sea la misma consola por otro lado yo le veo un gran potencial y es que si tú recuerdas hace unos meses yo te hice incluso yo te hice el tutorial de cómo flashear tu nes mini esta consolita para meterle más juegos utilizando una herramienta que se llama taxi 2 en lo que le da mucha esperanza algunos usuarios con respecto al snes mini es de que al tratarse del mismo hardware es muy posible que sea igual de fácil el poderla hackear para poder instalar más juegos no solamente esta colección que nintendo te está incluyendo gratis en la consola bueno gratis entre comillas sino que vas a poder agregar lo mejor una librería pues más amplia con otros títulos que a lo mejor no están en esta lista y que desde luego tú tienes ganas de jugar y recordemos que el supernintendo tuvo una pues una librería bastante pero bastante amplia entonces a pesar de que hicieron una selección muy buena de juegos hay otros grandes que se quedaron fuera por ejemplo los que faltan de la saga de megaman x serían un ejemplo que me viene a la mente bastante rápido y entonces todavía no hay nada al respecto pero recordemos que a la nes mini tardaron en hackearla como un mes o probablemente menos entonces es probable que a les des mini pues igualmente le tarden muy pero muy poco en sacarle esta herramienta ahora bien eso es por un lado por otro lado yo me pregunto y te pregunto a ti crees que vale la pena realmente hackear esta consola tú la compraste o la piensas comprar realmente para jugar yo tengo mis dudas sobre eso yo siempre dicho que este tipo de consolas mini tanto ésta como ésta son más que nada artículos que vas a tener en tu librero es decir artículos como tema de conversación o bien para simplemente mostrárselo a tus amigos o igual también de venderlo dentro de algunos años a un precio pues mucho más elevado de lo que cuesta ahorita porque este sin duda va a ser un artículo altamente coleccionable yo no lo veo tanto como una opción para jugar títulos de super nintendo porque creo que hay mucho mejores opciones para empezar en mi caso al menos yo todavía conservo mis viejos cartuchos de super nintendo y también tengo la consola entonces si yo realmente quisiera tener la experiencia auténtica de super nintendo yo al menos yo la puedo tener todavía con cartuchos originales controles originales y pues la consola original sin embargo y si tú no tienes la consola original hay muchas otras soluciones la más básica o la que yo se encuentra primero es comprar una consola clon existen muchas de estas consolas clones que no son cajas de emulación aquí hay que aclarar una cosa esta que estás viendo aquí la consola oficial de nintendo no es un super nintendo original es una caja de emulación es decir está corriendo un sistema operativo linux que corre un emulador que corre estas roms del juego es decir no te da una experiencia auténtica en las consolas clon sí porque requieren que tú además de la consola tengas el cartucho original y afortunadamente esos cartuchos de super nintendo todavía algunos sitios de internet lo siguen produciendo réplicas obviamente pero puedes encontrar también los cartuchos originales a un precio no tan alto y hay muchos juegos que son bastante comunes de encontrar con los juegos que igual nada más requieran a lo mejor que les des una limpiadita y van a quedar como nuevos era una ventaja de los cartuchos estas cosas pueden durar siglos y van a seguir funcionando sin ningún problema entonces esa es una manera en que tú podrías tener una experiencia auténtica de super nintendo ahora bien si tú estás pensando hoy ok no me molesta que sea una caja de emulación yo quiero emular juegos pues bueno hay varias opciones en la primera o la más importante es la emulación oficial la que tú le pagas a nintendo por ejemplo en la wii yu hay muchos juegos de super nintendo como por ejemplo super metroid que tú puedes comprar en la virtual console de hecho yo los let's play que te hice de muchos juegos de nintendo casi todos los he hecho desde emulación oficial ya sea en la wii yu o también en la 3ds es posible encontrar juegos de super nintendo y otras consolas de esta compañía a un precio que no es tan alto por ejemplo super metro creo que me costó 60 pesos mario world 80 y así es una emulación bastante buena con una muy buena calidad de imagen y está más accesible porque es en consolas más modernas y fáciles de encontrar ahorita es probable que un wii yu te cueste menos que el sns mini y lo mismo un 3ds ahora bien si a ti no te molesta el tema de la piratería pues hay muchos emuladores para windows para android en donde tú puedes básicamente tener una experiencia muy pero muy buena que incluso puedes ajustar los parámetros gráficos de los juegos para que luzcan con un gráficos más suaves más definidos o mejor de solución algo que no puedes hacer con la sns classic edition porque ésta tiene 720p y se acabó no puedes poner mejores gráficos tiene un par de filtros pero no puedes o no tiene el nivel de detalle que puedes conseguir con un emulador como es nuestro bx tanto en windows como en android entonces yo creo que esta consola realmente en su único propósito es ser un coleccionable por tanto yo no le veo tanto sentido el hacer una modificación que te permita tener más juegos cuando en primera pues no es una opción pues ideal para jugar realmente en mi opinión así que pues bueno solamente queda esperar si va a haber hack o no va a haber hack yo creo que si lo va a haber digo no me afectan los que quieran hacerlo en su consola pues está en todo su derecho pero yo realmente no le veo mucho caso ya solamente me queda pedirle tu opinión sobre este polémico tema en la caja de comentarios nos vemos en el siguiente vídeo que será un tema completamente diferente bueno será del otro tema que hubo en el mundo gamer nos vemos